Las Lenguas Sin Pelos 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 de aquí, ella es la que cocina. La vamos a partir. Espérate, mami. Ella es la que cocina aquí y cocina deliciosos. Esos desayunos, pues yo se lo hice con todo cariño. Pues es importante porque venir de la ciudad a comer, bueno, a uno donde le agarra la tarde uno come, pero quítate a venir y comer de tus manos y comida hecha en casa con productos 100% naturales, ¿verdad? Eso es importante. El pan es artesanal en horno de leña y lo hace un muchacho de aquí, amigo mío, que se llama Darwin. Es delicioso. Ustedes ya lo probaron. ¿Y cuánto tiene de abierto este hotel? Este fue abierto en el 2012. Ahora, lo que me llama la atención y lo vamos a ver en las tomas que hemos hecho del Drums, que es ella que todo es un jardín. Sí, es una manzana. Está en varios lugares, por ejemplo, aquel que dice Ave María. ¿Por qué es San 18? Ah, bueno, le explico. Mi suegro, el doctor Duarte, quiso hacer en este lugar ataco replicado en miniatura. Ah, bueno. Entonces, este parque, aquí estamos en el Kioco, el restaurante sería la municipalidad, donde está la ermita de la Virgen de Guadalupe sería la Iglesia Católica y allá los portales. O sea, es un pueblo colonial, de nuestro pueblo colonial. Como un diseño de la ciudad. Sí, pues, eso no es rústico del todo, pero... No, pero las habitaciones lindísimas, de verdad, todo es muy acogedor. La verdad que nosotros tenemos un lema, que es déjense consentir por nosotros para atendernos como ustedes se merecen. Así que aquí vengan, de donde vengan, van a ser igual atendidos. Eso le quería llamar la atención, porque usted me dijo la pasada que aquí no hay hora de entrada ni hora de salida. ¿Vean? Como dicen, uno que a las 11 y sale a las 11. Sí, todos los hoteles, la mayoría de hoteles es ese. El check-in a las 12, el check-out a la 1, a 12, depende. Hoy con la pandemia salen antes, pero aquí, si yo no tengo dadas las habitaciones, o usted se quiere venir a las 9, véngase a desayunar aquí conmigo y aquí pasen, váyanse al pueblo, vayan a disfrutar Concepción de Ataco y el pueblito de Luis. ¡Qué bueno! Así que vénganse a la hora que quieran y al día siguiente salen a la hora que quieran. Mira, Teté, mire, y las habitaciones, yo veo, vaya, donde dormimos nosotros, está como compartida para cuatro personas. Hay cuatro camas, pero están divididas. Ahí pueden venirse... Una familia. ...pareja o una familia. No, esa es una cabaña familiar. Tiene cuatro desayunos incluidos. Las habitaciones tienen dos. Se me fue la voz. ¡Ay, mamita! ¿Me lo vas a cantar, mamita Lina? No me agüita. Estoy tan emocionada que se me fue la voz. Ah. Porque esta visita, yo nunca me imaginé que la se iba a tener en el pueblito de Luis. Pero estoy... ¿Qué es arrepentida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere que nos vayamos? Bueno, van a estar aquí, come que come, bebe que bebe, y vaya que baila, y mi cantante preferida. ¡Ay, muchas gracias! En esos cuantos que son dobles, allá tienen esta cocina, ¿verdad? Tienen cocina equipada y tienen lo bonito que tienen una terraza privada. ¡Ay! Entonces, ahí pueden estar ustedes hoy con el tema del COVID. Se quemó. Se quemó. Por pasmada. ¡Vaya! ¡Ay, ni a ti, chibla usted! ¡Me pasa que rica! ¿Cómo vos no se meten las cosas a la boca y no ve qué son? Y aparece en las redes sociales. No, algo también se me metió a mi lado. ¿Alguna boca en la noche? No, pero si estaba comiendo usted, si estaba abriendo toda la noche. ¿Algún polio en lo que le pasó a usted? Yo creo que sí, porque todas las flores están divinas. ¡Ay, sí! ¿Qué me dijo? Perdón. Carmen, ¿Cómo aparece? En redes sociales. En redes sociales, la Narta dice que en redes sociales... ¡Uy! Se va a sacar el polio. Narta se ahogó. En redes sociales estamos como el pueblito de Ataco en el Instagram y el pueblito de Luis en Facebook. En Facebook. Ok. Sí. Y le vamos a poner los teléfonos y todo para que usted pueda preguntarle cuánto vale esto, cuánto vale aquello, porque la siempre, siempre le pregunto. O para reservar. Para más, sí. Ahora, la otra cosa era que dicen que las niñas de té, ella cuenta cuentos aquí de Vultratumba. ¿Cómo? O sea, como leyendas de aquí rurales. Es que es una leyenda rural de aquí. Ustedes dicen que en la noche los huéspedes les cuentan cuentos. Sí, porque las personas vienen a escuchar algo que en San Salvador ni por donde pasó. Por ejemplo, antenoche conté la... pero esto es de Apaneca, que es la Laguna Verde, que la dueña de la Laguna Verde es una culebra, como me dijo a mí la señora, que tiene 10 brazadas de alto. ¿Parecida a ella? No. Ella tiene media brazada. Ella tiene media brazada. Menos. Las 10 brazadas y ella fue a recoger agua porque tenía que llevar a su casa en un cántaro y yo digo que roncaba. Pero dijo, este no es mi marido, ¿qué será? Este no es mi marido, ¿quién será? Y vio que la culebra estaba ahí, en la orilla. Roncaba pura persona. ¿Cómo? Usted, usted ronca. Usted también hablaba, usted también hablaba. Pero usted ronca, yo hablo, usted ronca. De verdad, ni a techo. Sí, anoche lo oí. Ah, por mí me hubiera filmado. No se haciera por la boca de abajo. No, estaba cansada por eso. Y agarra la platicadera y uno se despierta porque piensa que quiere hablar con vos. Bueno, vos metí eso, porque nosotros estábamos en otro tema, y entonces ahí ella se convirtió en animalas. No, la culebra cuando vio que la señora andaba ahí, se fue, se tiró para arriba, o sea, saltó y se fue. Ah, o sea, que es la dueña de la lucha. Es la dueña. Y el día que la maten se acaba esa laguna. Cristo, rey marco. Es como en mi pueblo, en Tolongatepec, que la carreta chillona, el justo juez, el padre sin cabeza, todas esas cosas son. El cabijo, el que dejó blanco, el negro. La enana morales. Todavía existe. La enana morales existe. La duende. La duende morales. De la buena. Ajá. Ahora, como se llama, aquí lo bonito es que usted, el pueblo lo tiene aquí no va, sale de aquí y se va recto para allá y va a llegar a la parte de la iglesia de aquí. O sea, que usted entra aquí, por ejemplo, en Ataco, se va en la calle principal hasta donde ve el parque y la iglesia. Ahí cruza mano derecha y se va recto y ahí va a llegar que es prácticamente una cuarta de escuadra, de escuadra lo que es aquí va. Es una manzana. De hecho, es una manzana de terreno. Ay, qué bueno. Usted, ¿a qué? Tienen flores, en la noche si quiere se puede levantar a ver los animalitos. En la noche hay un kuzuco que entra con su familia. ¿Cómo? Ay, Y hay siete diferentes especies de poligrí. Ahora vio uno enanito de los míos. Verde. Miren. Lo sé, pero lo vio él. Sí, sí, sí. Este que le decía. Ya lo quería hacer en sopa, tened cuidado que es terratera. Es terratera. Y en la noche, mire, se siente uno tan relajado con el tanto, de tanto grillo. Y en la mañana, es mariposa, niña. ¿Cuál? Así es. Guártame. Ah, sí, sí, guártame. Todavía tengo. Pero, ¿cómo se llama? Yo lo que le quería preguntar en la noche, vea que hace frío aquí. Hace frío. ¿Verdad que el clima hace frío? Hace bastante frío. Aproveche para venirte para acá porque realmente es un lugar donde usted se va a venir a rezar, de donde venga, en la ciudad, aquí usted, no hay cosa más linda que levantarse con el sonido del gallo. Eso. Qué lindo. Oye usted el gallo ahí, ay. Ya amaneció, ¿verdad? Aquí no hay de reloj ni de alarma. Aquí el gallo cantor no despertó. El agua es heladita pero tienen agua caliente. Eso sí. Hay servicios de los normales no van a dejar los servicios dioses. Sí, así es. Esta andaba buscando yo. Es que esa ya las mañas... Para las nalgas finas. Sí, es que lo que pasa es que ya las mañas no se les quitan, ¿verdad? Sí, no se les quitan. A 18 grados esta noche. Mire, tete, yo le quería decir que la niña. Dije anoche, se levantó y ella arrancó unas plantas que ella las quería llevar. ¿Cómo? No seas chambrosa. Le dicen a la maleta. Te enche. Y ahora pasan para allá. Sí, me da pena que se vayan así de chambrosa. Son vendepatrias ustedes, ¿verdad? Lo que pasa es que después a mí que me ven la cara de humilde y dicen esta debe haber sido. Yo no fui. Yo también. Bueno, es cría fama y he hecho hasta dormir. Pues sí. Gracias mi amor por todo. Muy amable. Muchas gracias, güey. ya saben. Los otros los vamos a terminar de atar y los vamos a ir para allá para poder ¿Cómo lo digo? A coma. porque lo digo otra cosa. No, yo lo entendí más como ya a unos acostumbrados que lo ofendan. Desayunen. Buen provecho. Gracias a ti con gusto, linda. No, pues yo pensé eso. Muchas gracias. Igual te iba a agradecer, mamita. Gracias. Gracias, mi amor. Muy amable. Gracias. Y a ustedes ya van a dar porque ella que solo terminamos de comer vamos a tirarnos a dar unas necesidades y los vamos en camino para que conozcan aquí la zona del occidente del país en la Ruta de las Flores. La Ruta de las Flores. Ok. Soltar. ¿Qué? ¿Qué ladrón? Venga, mi abuelo. ¿Vos te comiste la mitad del mío? Las lenguas sin pelos. Apúrese, hombre. Como siempre. Puchicanilla tencha, usted no tiene que andar cargando demasiado. Acuérdese que yo es una señora de edad. Por rato, porque por rato usted es joven, esbelta. Dígame, niña. Buenas. ¿Ya vio que me salen hombres? Sí. Sí, sí. Es una mujer que, mire, yo soy bien entregada. Yo no me concierto que pueda ser una mujer que le fallaría a mi marido. Mire, lo que pasa es que usted no ha entendido que a usted, vaya, por ejemplo, un gusto. Vaya, ya ve, mire, la estamos en oferta. ¿Qué tal? Está en oferta, yo me la llevo. Vaya, mire, pues. Sí, más que hoy ya viene Navidad, yo me la llevo. Ya me operé, ya me operé. Ay, no. Ah, pero un gusto. ¿Igualmente? Un gustazo. Usted lo que no ha entendido, niña Tenchica, usted los hombres la miran pero la quieren, adiós. Adiós, mi amor. A usted, a usted los hombres la quieren estudiar. A ver si no es mica o perica. Sí, lo que pasa es que como no se entiende cuál es, dónde tener. No, mira, yo no le veo cuál es el revés ni cuál es el derecho. Yo creo que por curiosidad lo hace. Y vos me imagino que es el gran cuerpo de la J. Love. No, pues nosotros somos deformes pero niña Tenchica usted va cada día peor. Lo que pasa es que, mire, niña Líja, yo estoy mutando. ¿Cómo? Uno antes de que, yo soy como en las crisálidas esas de las orugas. Ah, sí. Que se haya que antes de, o sea, el gusano es fello. Tienen metamorfosis. el gusano es fello. Sí. Y después aparece una mariposa bien linda. Ah, bueno, pero usted se ha quedado solo en gusano. Usted se congeló en gusano. Señores, programa número 26, las locas, perdón, 27, 27, las lenguas sin pelos. Estamos ahorita aquí en Santa Ana, en el centro, una cuadra arriba de él, ¿cómo se llama? Del banco de la vivienda. Del banco de la vivienda. El banco de la vivienda sobre la segunda calle poniente, creo que es esta. Correcto. Allí vamos a ir a un restaurante que se llama Teriyaki. 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 comida japonesa de la que nos encanta. Ahí lo están alumbrando para que vean porque sé ya que aquí vamos a probar las delicias que nos van a... Porque nosotros les enseñamos en cada lugar, en el lugar donde te puedo poder... Y aparte de eso, qué bendición que a veces la gente dice, ay, solo comiendo. Gracias a Dios, hija, que no andamos aguantando. O que vienen, mira, tencha, o que vienen a pasear y no hayan donde ir a comer. Donde comer. Correcto. Así es. Como comemos gastarnos, hija. Así es. Y solo andar aquí con este sol como que somos garrobas. Eso es una bendición. Toda tostada. Bueno, vamos a entrar para que vean. Vaya pues. Aquí es, aquí es pasmada. Ay, usted, mía Tenchi. Usted que a mí me da pena entrar primero. Ay, usted para unas cosas le da pena, para hartarse, no le da pena. Ay, mire, qué bonito. Ay, calma, la bajera. Qué bonita, ¿no, señor? Buenas. Aquí se ve bien fina. Sí, mía Tenchi. Compáñense. Por favor, envuelvan la bajera. Caminemos, caminemos finamente como canapos con tacón, camina. Buenas. Buenas. Gracias. Gracias. Ay, vaya hijita. Ay, para allá. Yo, vos vas en medio, hija. Ay, sienten, ¿y por qué nos conocemos así vos? Es que yo vi que era como comida japonesa. Pues sí, niña, pero no hay chingada. ¿Vos chingada? Sí. ¿China? China meteré la mitad de la niña. Si aquí aceptan toda clase de animales, por eso estamos aquí nosotras. Niña, ¿y por qué los insultan? No, es que es un decir, ni atención. Ay, mire, ya los tenían. Y el señor. Qué rico. Y ahí convocamos a buscar que los niños hablan que sanen. No, pero vamos a hablarle a la persona que sí sabe de comida, ¿verdad? a la persona que nos va a acoger acá. ¿Con? ¿Con? Acoger es atender. qué. Lástima. Lo corriente no se les quita. Bueno, don Carlitos galán. Ay, don Carlitos, pase adelante, por favor. Queremos conocerle, queremos saber. Ay, mal, me mordiste. Ay, qué tal, don Carlitos. Nosotros vamos por aquí. Un gusto, Carlitos. Un permiso, placer. Igualmente. De verdad que estaremos en un momento. Yo me llamo Tenchi. Ah, de verdad. Mi nombre es Vita. Hermosa. Nadie me está preguntando. Marlita, la pionjita. ¿Cómo es que tal? Yo tengo 26 años. Oh, se le nota. ¿No es personaje? Sí, se le nota. Don Carlitos, quiero que nos diga de qué se trata este bonito proyecto. ¿Cómo se le, no se le va a ver su voz? La clase de comida y todo, quiero que nos explique, por favor. Bueno, realmente, esto es un proyecto ya bastante, de bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Se refiere a estar trabajando en él. Desde 1996, yo me fui hace 40 años de Santa Ana. Ah, ah, era un niño. Ay, sí, ahora es un hombre. Corré de toda California. Ah, ok. Y se dio la oportunidad de... ¿Tiene el encar? Ciudadano Americano. Vaya niña, papeles. Vaya hija. Vaya hija. Yo siempre he querido que me dean la visa porque crees que no me hace el favor y caza conmigo. No, hija. Ella no voy a ir. Ah, bueno. Bastante bien difícil. Y la verdad es que soy viudo. Ay, yo soy negociada, por la verdad que me casi a todos, nunca tomimos nada con mi marido, fijo. Ay, que vieja macha. Para apropiarse. Vaya, eso podemos hacer, pero por la pantalla, yo no lo voy a tocar, se lo apropiar. Pues realmente esta comida es un concepto totalmente japonés. No hay nada de imitación, todo ese inúmero. Y siempre que ya me habían dicho con sus disculpas, yo creía que el sushi era, mucha gente cree que es chino, y me van a comer comida china, es chino. es comida asiática, todo el continente asiático, pero está dividida en distintos géneros. Es diferente. Totalmente. Y mire, ¿Y aquí le quiero a Jame? Abrimos desde las 10 de la mañana, hasta las 9 de la noche. Ah, está bien. Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana de igual manera. De igual manera. Realmente esto fue un proyecto con un tanto de temor, porque teníamos aquel presentimiento que tal vez en Santana no podía funcionar. Ok, Pero resulta que aquí en Santana no hay sushi. Yo sé, ni lo diga, ya hemos ido y los que no conocen vengan, por favor, a conocer a una persona emprendedora, Don Carlito Calán, gracias a usted, a su amable personal, a su amable personal y clientela. Entonces, para nosotros es un gusto estar acá las 3 locas, todas las 3 personas anunciando y dándole auge a su negocio, Carlito. ¿Y la comida cómo es? Bueno, es bien importante mencionar la diferencia en los chinos y los japoneses. Los chinos usan aceite. Los chinos la quieren más aceite y los japoneses la quieren más aceite. De tanto comer arroz, otra vez aloz, pero si se hicieron chinos, por la razón. Resulta que la comida japonesa no lleva en ningún momento aceites. Nosotros no usamos ningún tipo de aceite. Esto es la base de la soya y la mantequilla. Hace una fusión que da un sabor muy especial. O sea que es incluso como más light. Saludable. 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 Y las carnes son estrictamente cocinadas, precocinadas antes de ir al wok, el famoso wok. ¿Al wok? ¿Cómo cocinar? Ay, no, hija, pero con aceite, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con rapa, no, hija. Ya tengo mantequilla. Con aceite de cucho. No, hija, nos hablemos cosas saludables. No, aquí realmente tenemos esa característica que toda la gente que viene se van encantadísimo y la gente no es que se lleve lo que no se comió. No, que piden para llevar después de haber comido. la mejor carta de presentación de un restaurante no es lo que diga el dueño sino lo que la gente comprueba. correcto y eso lo hemos comprobado nos últimos cuatro meses apenas tenemos llevado abierto. Ay, que le pasó ya. ¿Listo? Ay, está en el pan frío, frío, frío. Es frío, frío. Miren, ¿y cuál es el plato fuerte de la casa? O sea, no nos gustaría verlo. Ya, vamos. Ahorita los van a traer realmente la palabra riru en japonés quiere decir costilla pero de animal obviamente van a la persona. Entonces, ahí es. Yo puedo ser la costilla desde mujer que le dicen la costilla que le acompañó riru Entonces nuestro plato de casa es la costilla que se llama riru riru Ah, como no se ve Ve, 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 ve. Posteriormente hemos creado el lomo en porciones de cosas bien pronunciadas. Pues sí y entonces bueno, la gente puede venir el lugar es acogedor y aquí puede ver todas las variedades. Tienen sushi también. Correcto, tenemos todos los ocho especialidades básicas. O sea, ya que no son los sushi de Yankee. No, tenemos el terriyaki. Tienen pollo y... Pollo, tenemos pollos y tenemos... Tariyaki. Es terri, es de terri. No, Jenny, 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 Jenny. La tanyaki, dice la tanyaki. Tomi, Jerry, dígame mejor. Que el señor, el experto, mencione el nombre de los platos. Correcto, vamos a hacer un poquito de dinámica con los platos para que vayan conociendo los nombres. Y lo importante de ellos es que en el sushi manejamos realmente las palabras en japonés. Pero como un poquito difícil de pronunciar, se les han puesto el nombre a los platos. Ah, ok. Correcto, por ejemplo, los uramakis son todos los sushis que tienen el arroz hacia afuera. Como el California, el Philadelphia y el atún. Su marido tiene el arroz hacia afuera. Que la yunca. Que la yunca. Pues sí. Y arroz. Los osanakis. ¿Ustedes cómo son? Los osanakis quiere decir que tiene el alga. Los osanates. Osamaki. Ah, osamaki. Osamaki. ¿Tiene la alga como? No, la alga. ¡El alga! Esto está envuelto en alga. Todos los sushis. Los rollos los sostiene un alga marina. Que está comprobado que... ¿Qué color es un alga? Espérate. ¿Cuál? ¿Alga? ¿Qué color es un alga? Marina. No, 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 no. Tiene una gran característica que evita que las mujeres no tengan arrudas. Por eso las japonesas no tienen arrudas. Oh, my God. El que consume... ¿Es comida o cuesta? No, niña, se come. ¿Cómo que se puede? Yo me puedo borrar un alga. Si quieres, ponétela y que se la coma a tu marido. ¿Cuál de los tres? Bueno, sí. Casi lo interesante. De ahí vienen los makis, que son rollos pequeños de un solo sabor. Siempre tienen alga. De ahí existen los temakis, que son unos conos con verdura. Para la gente que les gusta un poco más lo vegetariano. Y el famoso tempura. Tempura quiere decir que está empanizado. Sí, yo ya dije a mí lo puedo yo. Que está empanizado. Eso usualmente lo pide la gente de camarones. Son uno de los sabores que... Mire, ahora yo le quería preguntar ya a ti. Porque mira, me enseñaron a decir cómo decía en japonés este... Naste la mosca. ¿Y eso? Tu mosca muerta. Ajá. Yo canté una canción en japonés hace muchos años cuando estudiaba música. Decía... Okinakuni no kinoshitade. Oatakashinakayokon hasaminashoko. Okinakuni no kinoshitade. Buenísimo. ¿Metidas? No, todas de mano, una. ¿Mi coleón, mi coleón, mi coleón, mi coleón, mi coleón? Ay, no, qué terrible. No le digo, pues. Y desafinada. Y desafinadísima, no le quita, hija. Bueno, mira, ahí viene la comida allá. Ay, qué rico, bueno. ¡Mmm! Mire qué delicia. Ay, no calla, calla. ¿Quién come nona nos vamos a pegar? ¡Ay! Mis lumbrices están bien contentas. Eso te va a asustar, hijita. Mire, qué delicia. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren qué rico! ¡Cómo más agua! Espérense, por favor, que él es el que va a decir cuáles son las especialidades. ¡Cómo más agua! ¡Préstáselo nada más un ratito! ¡Ay, vaya, pues sí! ¡Vaya, pues sí! ¡Vaya! Explíquelo, por favor. Una de las características bien importantes es que las fotos que ustedes vean en el menú es exactamente como lo servimos. ¡A ver! No hacemos nada de... ¡Más chiquitos! Es como cuando ven a los otros en el perfil de Facebook. Así como los ven, somos los otros realmente. ¡Así es! ¡Hermosas! ¡Hermosas esbeltas! Sí, ya me percaté de eso. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿y esto es? ¿Alitas? Estas son alitas. Este es lomo. Lomito. Ajá. Esto es costilla. ¡Ah! Y el que le es pollo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya va fichando ya! Bueno, como pueden ver, estos están hechos en la misma base de terriyaki. ¡Ah! Este es el famoso arroz al vapor. ¡Steam rice! ¡Steam rice! Esta es una ensalada japonesa a base de sésamo, que le llamamos el ajonjolín. ¡Ah! Y tiene aceite de arroz. ¡Oh! Tiene un sabor especial. ¿Dicen que hay un licor de arroz también? ¡Correcto! ¡Exacto! Y tiene usted. ¡Correcto! ¡Ey! ¡Regálenlo, por favor! ¡Ay! Sí, porque miren... ¿Y el saque? ¿Qué es aquello que le dice el enjurbol? ¡Vaya, te toca el saque! ¡No, hija! ¡Esa es otra cosa! ¡Es como una... El saque es la bebida tradicional, dice el señor de allá. ¡Ah! ¡Bebida alcohólica! ¡Bebida alcohólica! Oye, mira, hija, ya no... ¿Y nosotros qué es lo que tomamos, hija? ¡Caña rica! ¡Los hartamos aquí, usted! ¡Esto es el licor de arroz! ¡Este es el saque! ¡Este es el saque! ¡Mira, y aquí no tienen los panos para comer con ellos! ¿Cómo que no tenemos? ¡Yo voy a comer con ellos! ¡Tenemos que tener! ¡Mira! ¡Qué rico huele esto! ¡Sí, pero es un buen! ¿Qué? ¡No! ¡Qué delicia! ¡No fregué! ¡No! ¡Qué delicia! A comparación de lo que uno toma aquí... ¡Hermana, hoy sí somos la tostada y la guayaba! ¡Pero está rico! ¡Está rico! ¿Y esto se toma de un solo o de a poquito? ¡Es de a poquito porque se va jugando con la comida! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Qué delicia! ¡Cómo nosotros atravesamos el cilindro de un solo! ¡Mira! ¡Nada que ver con el tic-tac! ¡Pueden ver el sushi en dos presentaciones! ¡Ok! ¿Cuál es el California, mi amor, que es mi preferido? ¡Ay, qué rico! Este es el California y estos son los osamaquis ¡Oh! ¿El que usted decía que llevaba el alga por afuera? Tiene para el alga por afuera ¡Ah! ¡Cómo no! La importancia del curtido del jengibre tiene otro sabor, es pulsoso! ¡Y aquella también es para los otros! ¿Pero eso también? Esa es la sopa ramen, la famosa sopa. ¡Es la que a mí me gusta! ¡Va hijo conmigo ahí, entiéndase conmigo! ¿Sopa ramen? ¡Rame! ¡Ah! ¡Rame! ¡Ah! ¡Pero va con nosotros! ¡Va, señor! ¡Va ese papito que ya estamos vacunados! ¡No, pero miren! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Pruében de a poquito! ¡Porque así tan fino nunca lo hemos hartado nosotros! ¡Y nos puede! ¡Nos podemos! ¡Arroz! ¡Arroz japonés! ¡Arroz japonés! ¡Yo aprendí a comer con eso! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Se come así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Venga y enseñarle cómo se come la señor! ¡Ah! ¡Ah con los dedos así! ¡Así! 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 ¡Miren! ¡Va! ¡Va! ¿Pero ese galesaje? ¡Es muy importante! ¡Antes de comer! ¡Afilarlo! ¡Quitarle! ¡Quitarle los pelitos que trae el bambú! ¿Ok? ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Espérese que me explique el cómo es! ¡La base es! ¡Este dedo! ¡No es que los dos últimos detienen fijamente el de abajo! ¡Y los dos de arriba se ven como temazan! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Para poder agarrar la comida! ¡Chalillo podía usar bien! ¡No! ¡Sí! ¡Esos dos nietos! ¡Eso es así! ¡Es que perdón! ¡Pero mire! ¡Mire! ¡El efecto cangrejo! ¡No se lo vaya a meter en la jeta! ¡Porque se va a volar los puentes que tiene! ¡Y se va a traer a la muerte! ¡A que va a estar ahí! ¡Quiero ver! ¡Vaya! ¡Mire Doña Tenchi! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Ya Doña Tenchi! ¡Se logró! ¡Lo logró! ¡Ay! ¡Se le cae! ¡Se le cae! ¡Ay! ¡Mordiste el palo! ¡Ay! ¡Mierda dos! ¡Pues malas! ¡De la misma manera! ¡De la misma manera haciendo una cucharita! ¡Ajá! ¡No va a agarrar la tarde con esto! ¡No, Don Carlito! ¡No, Don Carlito! ¡Lo sentimos! ¡Pero mire! ¡Qué delicia! ¡Números o redes sociales! ¡Por favor! Nosotros estamos en Facebook como Ributerriaki y en Twitter como Ributerriakis. Ahí pueden ver diariamente los menúques cómo se van cambiando. Facebook es la página más cotizada. ¿Teléfonos o lo que pueden ver? Tenemos para los Delivers en entregas el 24 07 07 28 que es donde pueden llamar. Sus servicios están en menos de 30 minutos en casa. ¿Solo en la de Santana? En Santana por ahorita. Todo Santana. ¿Y se pueden hacer reservaciones para cualquier evento, Don Carlito? Correcto. Es bien común. A fin de semana la gente nos reserva. Especialmente los empleados que están alrededor. Tienen su tiempo limitado. Llaman y ya está la comida hecha. Les agradecemos mucho. Estamos muy contentos haciendo turismo en El Salvador. Así es. Porque es muy importante decirle a toda la gente que está fuera de nuestras fronteras que se vengan. El Salvador es el país más lindo del mundo. No tiene nada que envidiarle a muchas partes bonitas también. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Somos las lenguas sin pelos. Programa 27. Gracias. Y si quiere comer rico, venga a Ributerriaki. Riquísimo. 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 Vaya. Voy a agarrar un poquito yo de eso. Esperate. No hombre, me asustó. Ay, vieja. Nunca me asustó. Va a probar la sopa. Esperate. Mira, es pecado estarse peleando por la comida. La sopa es mía. Y también... Esta no es sopa maíz de la que usted se harta, hija. Pero es que mira... No, 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 no. Todas vamos a probar de todo. ¿Cómo no? La sopa maíz, la sopa maíz. A él, la vamos a probar todas. ¿Quieres agua más? Lánceme, amor. Voy a dar soya, mi amor. No sé. Perfecto. A mí me encanta eso. El sushi. Cambiamos el plato si gusta. No, mi amor. Yo voy a la... Yo voy a salir con ella. No puedo volver. Ah, estas son peligrosas. Voy a irnos a la comida. Toma en serio su comida, hija. ¿No los trajeron bebidas los otros? ¿Ves? ¿Cómo no? Le pidieron saque. Aquí están las bebidas. Ah, esta es. Y las tazas... No, las tazas no eran para llevar saque esa babosada. Son de recuerdo las cosas. ¿Cómo es que de recuerdo? O sea, al ladro o la radio. Ya te hecha y saqué la taza. No, ya... Ay, pero no me pese. ¿Qué va? ¿Qué va? No, yo la puta puta que tenía calor y me la toqué. No, papá. No me la toqué. No me la toqué. No me la toqué. No me la toqué. Las Lenguas Sin Pelos. Amigos, esta será una nueva sección de las Lenguas Sin Pelos, donde la mía Tenchi, la Narda y yo, aparte de tratar de divertirlos, también vamos a dar consejos como siempre. Muchas personas, muchas mujeres, me escriben para apuntarme cosas, me diría, ¿cómo hago para tal cosa, para tal cosa? Bueno, no somos expertos, pero tratamos la manera de ayudar. Hay una amiga que se llama Jenny que me escribió y me dijo, quisiera que en el programa me diera un consejo. Tengo un hijo con mi ex y él quiere ver al niño seguido, pero quiere que tengamos algo que ver. Bueno, mi consejo es sabio. Las cosas claras como el agua, yo creo que si él tiene interés de ver a tu hijo, mamita, él puede verlo a la hora que quiera por derecho de padre, ¿verdad? Pero no a tener una relación con vos. Así es que si tú ya no lo querés, si han terminado en buenos términos o en los términos que sean, el centro de la relación tiene que ser el bebé. ¿Verdad? Así es que con toda la decencia del mundo puedes decirle, papito, tu tiempo terminó, vos y yo no tenemos nada que ver y mandarlo a la forra diplomáticamente. Es mi consejo de ahora y vamos a seguir recibiendo más mensajes para dar este tipo de recomendaciones. Así es que, mamita, yo te recomiendo que trates de vivir tranquilas. Si vos ya estás sola o tenés otra relación, haceselo saber a este muchacho. Y si él quiere ver al niño, pues con el mayor de los gustos, solo verlo a él. No manosearte algo así. Así es que soy Ligia Morales. Las lenguas sin feos. Yo no veo nada. No, pero ahí se ve, mamá. Y es que, mire, estamos jodidas porque no vino el camarógrafo. Entonces ahora me toca andar a mí cargando la cámara, le mando al cantar a estas dos señores. ¿Y por qué me toca la chiche ni que fuera a mandarla? ¿Cuál chiche? No jodas. Si, si, uy. Mira, el hija se ve está acostando en el burto. Uy, qué horrible. Bien aguado y me fui pasando. Mira, aquí andamos en, ¿cómo se llama? Chalchoapa. Chalchoapa, hombre. Pégasele a ella porque ella anda con el... Quítese lo mejor y no lo ponen en el chico a nosotras. Ay, vaya. Andamos con un solo micrófono porque me nos dividen. Mira, que andamos en Chalchoapa, que no hayamos como irnos de aquí para... De vaya de Santana para acá. No, si hallamos como hallaron, lo que pasa es que solo traíamos dos coros cada uno y los apiaron aquí. Sí. Esa es la realidad. Entonces, andamos viendo si alguien nos ayuda para irnos de aquí para Paneca. Porque queremos esta vieja de allá. ¿Pedamos? Que esta se haga la choca con esos lentes. Y vos, la muda. Que vaya así. Y vos, la muda. Tal vez nos colaboran. La tonta, tal vez. La tonta, la muda y la pasmada. Bueno, caminemos. Pues caminemos, sí. No, es que con esa cara de chiste nadie te va a dar. Claro. Ay, hija, como que es monopelido. Por eso te digo, vos pedí. Allá viene mi comadre. Ay, sí, ahorita. ¿Qué tal? Mire. Y este es para pintarle el micrófono. No, el micrófono, mamita. Mire, hija. Me preguntará, me dijeron que son la mañana venía usted. Sí. Suerte que le haya prestado el pisto, viene. Ella me tiene que dar porque anda de abusiva, anda de abusiva ocupando la risa. Mi risa en los programas. ¿Cuál risa, hija? ¿Y qué se ríe usted? Sí, pero con el botón del culo. Ay, no, Dios. ¿Y a dónde vamos, hijo? ¿Y a dónde vamos, hija? Es que me estoy atando a café. ¡Ah! ¿Quedamos bien? Tráigase el micrófono por acá. Es que no sabe que no tiene que andar, que tiene que andar cerca de ella y de mí. Vení, que no hay otro. No, es prima mía. Con mi hija, pues. Mira, ¿y de dónde nos vamos a sentar? Ahí, asentémonos. Regálame un cafecito, hija. Quítate, estúpido. Perdón, señorita. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Un gusto. Un gusto. ¿Cómo te llamás, pues? Yo soy la vieja de Chalchuapa. La vieja de Chalchuapa, sí. Ya me habían hablado de usted, la Tenchis. No, sí, no. De hecho, la fuimos a buscar ahorita donde estaba y nos dijeron que eso de la mañana llegaba. La vieja de vieja. ¿No se las ve más grandes? ¡Uy! Mire, yo a ella la quiero mucho porque es ella que es una mujer trabajadora. Así es. Igual que muchas otras alvadoreñas. ¿Su nombre es hembra? No le dije que soy la vieja de Chalchuapa porque no entiende. Voy. Solo si la conocen a ella. A yo a la horma de sus zapatos. Para lo que no sepan, ella vive de lustrar zapatos. Sí, así es. ¿Desde hace cuántos años, mamita? Nueve años. Nueve años. ¿Y qué tal le ha ido? Bien, gracias a Dios, porque aquí estoy siempre. Y además de eso, ¿no tiene otro trabajo? Ah, bien. Barro las tardes aquí. ¿Ah, barro? ¿Y por ojo le pagan? ¿Ah? Si me dan un café y un pan. Vaya, mira. Ya ves, Narda. Y vos dando otras cosas por... ¿Quién está para la cámara? ¿Estamos en vivo? Y esta madre que pidiendo coraje en los buses no le da pena. Si está joven. Y la mujer ganándose como zapatera. Qué bueno que hayan personas así como emprendedoras. Mira, Tencha, siempre te he dicho yo y Ligia, mira. Trabajo hay. ¿Cómo sobrevivir? Lo que pasa es que nosotras somos bien acomodadas. El salvador, el sombrero azul. ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, yo te estoy apoyando. Estúpida, tonta. Estúpida, tonta. Apoyándote estoy. Apoyándote estoy tu abuela. ¡Ah! Mire, hija, pero usted no es casada. No, ni quiero. ¿Ha tenido hembre? ¿Ah? ¿Ha tenido más? Media hora y los mando a la mierda. ¡Ah! Ay, no, este programa va a ser tres veces. Lo que pasa es que ella es una mujer bien completa. Le va a poner pix. Pero a mí me falta ella porque ella es una persona que no tiene que... Auténtica. Auténtica y no tiene que andar. Pero mujer, me voy a ser más gacha porque yo no me veo. Ella no tiene que andar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pamada! Ella no anda haciéndose la maje ni nada. ¿Sabe qué es lo que me gusta? Que las personas como ella no son solapadas, que quieren demostrar una babosada. Yo no soy malcriada. ¡Señores! La gente auténtica es la más fiel, la más leal, la más original. ¿Cómo es la risa, mamita linda? ¿Cuánto me va a dar? ¡Pamada! 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 ¡Por metida! ¡Por un café! ¡Por metida! ¡No me habían ahuevado! ¡Mire mami! ¡Usted va a estar... ¡Uy! ¡No va a querer pescado! ¡No! ¡No me reventaste! ¡No! ¡Pamada! ¡Pamada! si usted estuviera en la televisión sería famosa si usted tuviera en su youtube sería vamos obviamente que tendría que bajarle un poco a la mala palabra ya ver que la gente pero usted sería millonario y en otros países del mundo como dice porque no no son peores o sea ella tiene que hablar como ella si ella cambia no va a ser la misma ya no voy a ser así es y entonces usted mami que sea igual o peor usted tiene celular no arreglar uno pues si para llamarte se lo paramos la del niño miren no pero usted tiene como no tiene celular pero no tiene no tengo teléfono porque a mí me interesaría algún día quien sabe que yo tuviera un celular y hacer zoom con ella y yo pagarle para que usted se vaya siendo famosa yo ayudarle a hacer voy a leer ya regálame vos un teléfono vaya mamita te voy a dar el mío anda a vender sapo por lo menos para que y que me van a andar dando ay no ya no si esto no tiene si no ay dios ya es como ella es que lo que no tiene delante lo tiene atrás miren le quiero decir una cosa y esto me decir nosotros veníamos a regalarle una pizza ah si para 12 pesos pero la pizza se nos quedó en ataque oiga bien mañana va a estar aquí no déjame el pito para comprarla aquí para mara porque no oiga va a estar aquí mañana o no si aquí aquí en el mismo lugar toda la mañana no en las tardes aquí me halla solo en la tarde si pan con café pan con café oiganme bien cuando nosotros vayamos para qué hora se va de aquí a las 5 cuando nosotros vayamos para salvarlo vamos a ir por este lado no acuerdan y vamos a pasar por chacho le vamos a traer una pizza porque ayer lo que vamos a dormir ahí llega el taco y se los olvidó en el hotel y ahorita vamos a ir a paneca ya no podemos regresar la pizza se la manda el restaurante la chatarra que hay en que saltepeque que las pizzas miren no es mentira es una pizza enorme y vale 5 dólares hay desde 399 y ahí la vas a probar la hemos dejado en el frío no en el frío sino que la hielera usted tiene algún lugar aquí donde se la caliente en esta vuelta tengo plancha pero este es un ejemplo de las mujeres salvadoreñas aguerridas auténticas la verdad es que es cierto no la puedo describir mejor a ella es una mujer agradable chachalaca tal y como es y esa risa que la caracteriza que se había contado como se habla mal de ella es una mujer agradable chachalaca tal y como es y te revuelca y te deja ahí el hocico la estatura está muy mal mamita linda va pero las pruebas me remito te va a reventar en la gesta y yo salía más felonera vaya pues pasmada chabla ya te estás hartando callate mentira te van a dar tu bateada voz también no lo que necesito son una vitamina este una vitamina pero inyectada va mire el señor a nosotros para que nosotros y yo aquí esto no lo tiene pensado pero ahorita me acaban de dar yo lo voy a dar este pito para que pueda comprobar sus cositas muchas gracias y no vaya a creer que solo poco hoy la tenchi se lo doy porque a mí cuando el señor me dice entregarlo yo no lo pienso dos veces y nace en el momento de si tiene que ser yo me comprometo a hacerle llegar voy a dar también unas que se llaman sargenor forte son unas ampollas bebibles mejor que te de piscas te trabe fuerte que te de te trabe fuerte como nos podemos ir aquí en bus para la paneta y que embujan dan pues si va entonces váyanse aquí la calle recta gran la panamericana aquí hay esperan el bus cual bus la 202 vaya a ver cuánto vale más o menos no sé si vale 50 60 60 préstame 50 centavos a comer mierda miren bueno vámonos pues vaya pues hasta luego vamos a ver en la paneta regálame el pisto hija devolver el pisto vamos a ver en la paneta vamos a ver en la paneta 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 porque dijimos que queríamos probar también este hotelito que se llama hotel huayúa que queda a las afueritas de del pueblo del pueblecito pero ya cuando hablemos con el señor para decir con un lugar precioso las habitaciones comodísimas la comida deliciosa de verdad que muy recomendado el hotel huayúa usted quiere hacer turismo interno mira la lengua sin pelos o está a punto de venir a el salvador de paseo tiene que venir a hotel huayúa el clima y ya nunca he dormido mira solista pero feliz porque antier que me quede con un par de amigos mira una ventocera yo solita mira feliz con un frio que yo haya yo me he quedado envidiada porque veía que yo me le bajé como la 12 de la noche chulona aquí elolt modo al final y me puse patas arriba para que me cayera el sereno Eso es la humecta La humecta Pero mire, aquí es un lugar donde la piscina Deliciosa Además de eso, tiene las instalaciones de todos los cuartos Vegetación Ahí vemos una película bien bonita de amor Tiene también una vista preciosa Desde aquí se ve parte del pueblo Y el pueblecito está A tres minutos a pie O sea que francamente Pero vamos a hablar Mira, los desayunos Pero el experto en eso ¿Tostadas qué? Mayas Tostadas mayas Hay unos omelettes Y frutillas Llamemos a quien sabe Ni atención Tenemos unos huevos revueltos Estoy presentada Desayuno típico Desayuno típico Esos son los omelettes Que traen sus huevitos, frijoles Y todo Ya, ahora voy a ¿Cómo se llaman? Tostadas mayas Tostadas mayas Que traen aguacate, frijol No, mayas Mayas, Alicia Bueno, mira, mejor llamemos al experto Para que ustedes no hagan un solo enchido Él se llama el tío Beto Tío Beto Tío Beto Tío Beto Él es el dueño de aquí Pero es el tío de todas las cosas Don Beto, pase Don Beto, toda la vida me ha gustado Por aquí, mátame Muchas gracias, Don Beto ¿Quieres sentarse aquí en la parra? ¿Quieres? Pues sentarse aquí un poquito ¿Hay quien desde aquí, Don Beto? Bajaré así un poco ¿No le pesa mucho la nalguita allí? No Ahí está bien Por ahí ¿Qué? Ahí está bien Le voy a meter un wish Ahí de igual Mira, esta ya va Hágase más para allá No, hombre, ya va fichando otra vez Francamente Fíjate que no Fíjate que no Es el clima que me incita a ser cariñosa Además que estoy bonita va usted Uy, chica Vaya Vaya Esa puchica quiere decir Esta cura Aquí de estas de cuchas Para hacer el chicharrón Sí, sí, sí Ah, pues no Andes, condeste No, sopa de patas quiere hacer, dice Ya dijo que sopa de patas quiere hacer Mire, tío Este ¿Cuáles son los servicios que ofrece Hotel Huayúa? Primero, la cherada ¡Eso! Eso es lindo Segundo La mejor comida que ustedes pueden probar En toda la ruta de las flores Nosotros se las tenemos Tenemos un personal especializado en cocinar Sí, cómo no Otro personal especializado en atenderlos como ustedes se merecen Ustedes y todos los que vengan A los otros los atendieron de maravilla Así Ahí andaba él, mire, no sé cómo llamó Ah, sí, el muchacho, mire, mira cómo no Antonio 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 Hasta me metió debajo del carro porque nos había arruinado Se nos arruinó Veníamos como que era la carreta chillona Sabe cinco idiomas ¿Cómo? Sí, sí, sí El único que no sabe es náhuatl Y en Huayúa, en el idioma náhuatl, en el idioma de los mayas Quiere decir lugar de orquídeas moradas Otra cosa, tenemos un árbol de gardenia Y si está en flor la gardenia es porque hay angelitos alrededor Qué lindo, mire, mire, pero como que se ha colado un demonio ahí Porque no se ha podido Mire, están abriendo las 24 horas del día, los 24, los 365 días del año 24 días del... 24 horas 24 horas del día 24 horas, 7 días de la semana y 14 meses del año No hay cuento 14, vos ponés que sí Pues sí Miren, y cómo se llama Las habitaciones Yo fui a ver Tienen las habitaciones en que hay dos camas Vea que son de dos camas dobles Sí Y está una que es la que más pide la gente Que es una que tiene una cama de dos por dos Que tiene una vista maravillosa Cama matrimonial Mire, se ve una vista de un volcán que hay por allá A ver, quizás el de Santana o a ver de dónde Pero bellísimo Además de toda la vista que tiene Y los baños no se diga una delicia Bueno, los baños y los cuartos tienen cable y todo eso Tienen aire acondicionado Tienen cable Tienen internet La vista que tenemos Y en la mañana como se levanta uno viendo Hay una puerta El amanecer Hay una puerta que sirve como ventana Pero qué lindo se ve hasta el sol Se te mete, ajá Ah, se te mete el sol Sí, sí, se mete, ajá Por lo menos Se mete Eso se mete Aunque sea el suelo Porque allí Aunque sea Porque al suelo Y cómoda las habitaciones Amplias Bien grandes Amplias Ahí puede una bailar Sí Fiesta Y mire Y queda saliendo Esta no es la carretera que va para San José de la Majada Sí, para San José de la Majada Para Los Naranjos Al llegar a Los Naranjos Se agarra para abajo a la derecha Para Sonsonate A la izquierda para Santana O sea, que para qué se puede ir para Los Naranjos Sí, sí Esta calle que va aquí abajito Y fíjense lo que vieron ustedes Lástima que ahorita está con nubes Pero estamos Aquí enfrente tenemos El volcán de Izalco Que es el volcán más nuevo de El Salvador Pegado está el Cerro Verde Que es volcán también Que hizo erupción hace 140 mil años Y entonces solo está con Ya con vegetación Luego sigue el volcán más alto El volcán de El Salvador Que es el volcán de Santa Ana Y luego sigue una fila de volcanes Pero a ustedes les gusta pelear Sí Ya no veo que hubiera sido eso Y entonces está una línea de volcanes Que se llama La cordillera Apaneca y la Matepec Son varios volcanes En algunos está el cráter con lagunas En otras hay fumarolas Esta es fumarola Sí, esta es fumarola Ah, sí Pero de monte Pero bien chapuda Pero miren, tío Entonces toda esa vegetación Y los volcanes Es que ayuda A que el clima sea delicioso Sí, acá hace brillo Le voy a contar Cuéntenme Hace billones de años Andaba Quetzalcóatl En el espacio Sí, la gallina aquella Y entonces viene y dijo Yo voy a descansar un muy rato Si ustedes ven en Google Earth Se ve desde arriba Una serpiente Emplumada Emplumada Que está con la boca abierta Comiéndose el lago de Coatepeque Coa significa serpiente Entonces durante todo ese puño de años Se han ido creando las Las alas De Quetzalcóatl Por eso es que Esta zona de aquí Tiene el mejor café del mundo Acuérdese que cuando un volcán Hace erupción La ceniza al principio daña Y la dejan negra una Pero al rato es vitamina Sí, es Tomar ustedes este cafecito Ahorita lo voy a probar Delicioso Yo soy cafetera Y las redes sociales de aquí Por ejemplo en Facebook ¿Cómo aparecen? Tío Véctor Aparece Soplameo Hotel Huayua Hotel Huayua En Facebook y en Instagram También Hotel Huayua Y el teléfono 2469-2109 Y también en Google Mac Usted se lo pone Hotel Huayua Y ahí directamente lo lleva Si llega Ya aquí en carro Llegamos en un minuto Al centro Huayua Tío Véctor Usted me hubiera encantado No se imagina A mí que me importa La fila de ustedes Fichando a la hembra Me hubiera encantado Usted conocerlo Hace 30 años Bueno, es un hombre guapísimo Pero ha de haber sido Bueno, es un gentil Un garañón él Bueno, si a vos Si a vos a esta edad No te gusta a mí A mí me gusta Claro que me gusta Pero usted está casada Ella, ¿no? Sí, hijita Pero él está casada Él está casado Y quién le ha dicho a usted Que estar casado No te quita el gusto ¿Cómo? Es mentira Uno se da paja solo Uno dice Ay, yo estoy casada No puedo ver otro hombre Claro que puedo ver otro hombre Bueno, ver sí Pero no puede probar Él está casado Con una señora Con la que yo trabajé Con la niña Maggie Y ahí ella la defiende Así que lo siento mucho Usted no puede ser nada ¿Cómo? Con la niña Maggie No, pues es que ya Me puede gustar Me puede encantar Y gustar Pero no voy a tener Nada con él ¿Qué es lo que puede traer aquí Para que una Corte la grama Y otra que la ve lo pate Como sea Si yo lo estoy admirando Su belleza al señor Pues o sea Hace 30 años Ya no digamos 45, 43 años Se me ocurrió Inventar la zona rosa Ay, yo me acuerdo Sí ¿Cuál? Se llevaba Se llevaba Ahí era Sí, sí, sí Sí, sí Ahí bailaba ¿Ah? ¿Don Mito es mi hermano? ¿Don Mito es mi hermano? Ah, es mi hermano Total que fue en el Teatro Presidente hace poquito Y entonces estaba la sinfónica Y entonces estaba la sinfónica Los mejores artistas En el Teatro Presidente en el Teatro Presidente en El Salvador Claro que sí Y fue para mí Para mí ha sido Púchica Sí, porque Me imagino Los homenajes en vida Es Así tienen que ser Tal vez algún día Lo llevan a la asamblea Para que lo den uno De hija meritísima Del monte Eso sí Podría ser Del monte Sí, porque hay uno Del monte Pero de monte Monte No, no, no Monte esa Sí, sí, sí No, bachita Entonces yo creo Que eso es bien importante También, ¿verdad? Que lo reconozcan en vida Y que lo que usted hizo Quede como un legado Para el país Eso es importante Por eso nosotros Lo invitamos Para que usted en vida Pueda gozar Esta maravilla Aquí en Juayua Que se venga Que pruebe Los presos Ustedes por teléfono Y ahí le van a decir Todos los servicios Que tienen Y se vienen a usted A gozar Con su fin de semana A veces uno no conoce Tantos rincones bonitos Que hay Quítenle la mano de aquí Porque el hombre es casado Ya le dijera Que hay en El Salvador Uno no conoce Pero a través de A través de nosotros Les vamos a mostrar Cosas bien bonitas Pégame Pégame Quítenle la mano Bójala ahí Soltá Si la muevo Pueden bajarle una cuchillada Suelten Suelten el cimer Cachimbazo Suelten el primer cachimbazo Vaya esto ya Me voy a violencia He parado de sufrir Ya no más Maltraten Esa violencia Entre animales Violencia animal Hay que vacunarla Muchísimas gracias Gracias corazoncito Muy amable Voy a contar lo último Cuente Cuente El café que ustedes Están tomándose Es café de mi finca Ese café es un pedacito Esa finca es un pedacito Del imperio que hizo aquí Mi bisabuelo El general Francisco Salaberría Y me quedó este pedacito Como les digo De ese imperio Fíjate tanto así Que una vez chiquitos Ahí en el beneficio Que teníamos Ahí en Salcuatitán Encontramos un baúl Lleno de monedas Y esas monedas eran Bambas Salaberría Esa era una botija Que habían dejado metida Sí Sí Y esta no era una botija Perdóname hija Pero yo había pedido esto Porque eso es la botija Y te lo estás hartando Esto es lo tuyo Esto es lo tuyo Esto es lo tuyo Este café yo no le he hecho A los arbolitos No le he hecho químicos De abono Ah Un volado que sirve Para unisex ¿Cómo? Y es una viagra especial Buen provecho señoritas No jodas Muchas gracias Oiga Y después ¿Cómo vamos a hacer? Niña Ahí les presento No puedo Bueno mira Tío Neme Y nosotros Tío Bento Tío Bento Le queríamos agradecer Por toda la estadía Que lo dio aquí Sí Toda su amabilidad Y a ustedes Como les digo O sea que venganse para acá Y gocen de esta belleza Que es en Huayú Sí fíjate que a veces la gente dice Ay es que no tengo donde ir ¿Dónde vamos y dónde? Pues acá Véngaselo al Hotel Huayú Y aquí le quedan otros lugares Y lo llevamos a las siete cascadas Que van a salir ustedes Pero de veras Ahora parece que no tienen tiempo Pero vénganse Sí en serio Si lo llevamos a las siete cascadas Es algo pero de veras increíble Las tres cascajas en las siete cascadas No así que aquí los esperamos En Hotel Huayú Ha recomendado al 100% comida Clima rico Atención 100% 20, 10 Y luego usted le viaja más Pero ya No le viajamos nada Mente con usted Porque se dijo No está todo Le he hartado su comida Atención Dile a su pencazo Hombre Mire si es una gran abusiva Mente con usted Mente con usted Mire esta es la iglesia El Cristo Negro Nunca había venido usted Aquí estaba cantando El día el terremoto del 2001 De veras Cantando La vida es un carnaval Y se vino el temblor Se vino el temblor Cuando se estaba cantando La vida es un carnaval Y se cayó la tarima Viera que terrible Mire ella que aquí estamos Mamita linda Hemos llegado a Huayú Venimos Ya fuimos allá Bueno dormimos allá En Ataco En Ataco Fuimos a Santa Ana A comer sushi Fuimos a como se llama Ay usted todo se le olvida Ni a Tenchi Vierta pasada Ay no que barbaridad Fuimos a dormir aquí Al hotel Huayú Que es muy bonito Y ahora andamos aquí En Huayú Pueblo En el centro Vamos a ir a ver también Después lo que son Las culebras Es que aquí hay un serpentario De animales De lagartijas Ahí hay animalitos Ahí le enseñan a uno Cómo conocen Aquí lo que tenemos atrás Es la iglesia De el Cristo Negro Bien linda Fíjate que yo no he entrado Y un montón de campanas No lo van a dejar entrar Yo creo que está cerrado Sí está cerrada Sí Entonces Mira en todo lo que ha sido Hoteles nos ha ido De lo lindo La comida Si lo que nos va a tronar Es que ya nos quedamos Sin pisto Para el bus O sea que tenemos que caminar Vamos a ver cómo llegamos Sí Pongámoslo aquí Cochina pero ahí te se tapó Pero esa estuvo así Ni caída hija Es que tiene niña ¿Cuál es el problema? El olor nada más Pues es que así puede agarrar Ya también Espérate Espere Aquí puedo agarrar yo la cámara Para que aquí Vigamos caminando para allá Si esta vieja no está formada Espere Espere No voces Que yo soy inteligente De por allá Y de por aquí Solo que no nos vemos Espérate Espere Déjeme agarrar la cámara Uy 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 Espere Estoy aquí Estoy aquí Pérez Calme No te complico Es una salsera Ahí sí nos vemos Y andamos en el micrófono Pase mamá Pase Entonces ahorita Vamos a ir a buscar Los animalitos Que le gustan Los animalitos Exóticos Unas culebritas así Ay no A mí no me gustan las culebras No le recuerdan a su marido las culebras No, no me gustan ¿Por qué niña? No sé No, no Es de los animales que no tenemos buena química con las culebras Ah de veras Pero en este como hace con su marido Pues ahí le hacemos frente Ay no es culebra y gusano Sí Mire que rico los jocotes Ay que rico los jocotes Los mangos Comprálos Ligia Comprálos Los jocotes El mango ¿Cuánto vale? Los jocotes Están Claro Están limpios amor No Aquí se le lava No yo jica Aquí se le lava Sí El mango sí Yo jica Más quiero nieta Jica Compre Pues niña Espérase hombre ¿Y usted qué quiere? Deja de gritar Es que no Es que ella mucho me anda a mí fregando ¿Y por qué andas amargada ahora? Yo no ando amargada Porque está igual Ay no Bonita mira Relájate hija ¿Y qué te pasa? Yo no ando amargada hija Simplemente ya no aguanto esta vieja que a veces Ella dejé la menotarsia La falta de Hola amor La falta de ¿Qué dice papi? Allá por ¿A dónde? Allá por ¿Por dónde vamos? Para Paneca Para Paneca Para Paneca Yo voy para San Juan de Dios Ahí se pueden ir a pie para allá Ay no No se acerca Vaya tomándole Vamos tomá ¿Por qué está fresca? Ahí está Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Vaya vamos a querer entonces ¿El qué? Cocotes Pero es que no amarrala con eso Cocotes hija Aquí están los cocotes Esa es mía hija La jica Sí ¿Cuánto te las tengo? ¿El pisto si me las picas? Ah sí Aquí jica mamá Jica mamita No tenemos pisto No tenemos pisto No tenemos pisto Pidiendo Lo regalaron Los cinco dólares Y esto Buena ¿Qué dijo el hombre? Que le den pisto No el hombre dijo Como que pista la tenchi No que le den pisto A la tenchi Ya ves que van a ser súper editada ya hermana Mire y esta es cocote corona ¿De qué? ¿De corona así es? ¿Que de esas zonas o que eres maduro? El que me vas a evitar Pues sí El billete es mío hija ¿Vas a estar saludando con sombrero ajeno? Lecho No lo mío es así nomás A mí es una madre de sal Solo compramos y vamos Te voy a poner un dólar Porque son dos pesos las cosas Entonces hasta voy a poner Dios Dios Y vos te cuáles querés No yo no quiero Después voy a No después voy a venir Vamos a ver ¿Cuánto sale? Espéreme Lo de ella Ah vaya entonces Yo le voy a pagar aquí Vaya ¿Qué le debías a ella? No yo le voy a pagar aquí Aquí hayan colitos Y cuánto vale cada vacío Mi amor El vaso vale dos dólares Tristeme la cámara Ah Dame la cámara Me la vas a robar Me la vas a robar Te debo un dólar a vos Cuatro te divas ¿Cuánto pago? ¿Y ya me cobró los jocotes? Sí Ya, ya Pero mire aquí en El Salvador Con un dólar Come uno Jícama mire Hasta marido se consigue con un dólar Mira que voy a echar Pero no gracias mi amor ¿Cuánto valen los jocotes dice? Dos dólares Vaya dime dos dólares entonces hija ¿De qué hija? ¿De jocotes mamita linda? Vamos primero donde las animas Ah pues yo voy a venir No me voy todavía va No, aquí estamos Bueno Gracias mamita Gracias Mira aquí lo de los animalitos ¿Qué tal? Apareciste ten chiste Sí amor Rectilandia se llama Rectilandia Habla con la boca vacía niña Rectilandia Queda aquí nomás Mira ahí hasta la entrada Mira Y si hay aquí Usted ve un montón de animales rescatados Como los oyen Sí Ahí van a dejar a la Ligia atrapada Ay sí hay que la dejen Como Cuando te vean la cara Como los gris Como los gris de tierra No ya cuando te vean la cara de Chihuahua Ahí te van a dar Que te hicieras hija Buenos días Buenos días Buenos días Con profesora Con profesora Ahí estamos Gracias Gracias igual Mira Aquí trabaja mi amigo ¿Quién? El Clara Jaimito Ay me la salud Ahí está Ay mamá es queriéndose hacerla famosa Que la conocen Yo soy la que canta el sombrero azul ¿Quién ha dicho? No sea chambrosa Lejó a un ex compañero mío de salsa clave Mira Aquí se ve que un montón de gente Que ponen a vender Mira aquí Este es maíz negro Mira Así para hacer chuco Ese para hacer chuco Para hacer chuco Ajonjolí Mira Ajonjolí Petitoria Semigirasol Semigirasol Y le venden plástico Y de todo Si son gente que se pone a vender aquí No te digo Pues si es que todo se vende Lo que pasa es que mira Hay gente que es bien acomodada Quiere que la mantenga el gobierno Quiere que la mantenga la familia Uy el hombre Todo el mundo quiere que te mantenga Pudiendo hacer algo Así es Usted tiene que ser juez Porque la gente se malacostumbra Que si la primera vez uno lo hace Lo tiene que seguir haciendo Páreme el excusado Mira que ya es cartera Páreme ¿Cuál? Esta mira ¿Cuál? La roja ¿Cuál roja? Mi colí Mira ve Ay que aquí le venden antigüedades Uy entonces la van a querer comprar Vamos a ver si te compran Ay que vayunca la india Sí mamá Pero mejor lo voy a poner ¿Puedo poner esto aquí un momentito? Pero mejor lo para parar esto Que viera que me da la rodilla La mano Pero aquí lo quiero poner Mira aquí le venden todo tipo de artesanías Cosas Mira hasta Roca Mira 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 Lo que yo te digo La inteligencia Hasta las piedras que venden aquí ¿Vaya mamá? ¿Todo? Esta es para viajes ¿Cuánto vale? Comprar a la niña Mire Esas son cosas 15 dólares vale eso Me dan ganas Me dan ganas de llevárselas A la niña ¿Tú lista? ¿Usted la va a comprar? Como ya le dije que yo la iba a llevar Ella ya la va a llevar Desde el principio Dijo que me la iba a llevar Mentira Yo la estaba poniendo trabajando ¿Qué vieja es? ¿Y cuánto es lo menos que dejas? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú? ¿Qué pasa aquí? ¡Hijo de la gran lupia! ¿Cuánto es lo menos? ¿Una para comprarlo yo? ¡Ay! No debe ser lo menos Te la estoy dando bien barata ¿Aquí va? Sí Solo porque son turistas Vaya Dios ¿Y sale de adentro a ver cómo están? Está niña Está niña ¿Ustedes no pueden comprarlo? Déjame poner aquí la mano Que es ella que me da Miren qué bonito ¿Qué? Sí está bien muy chula Ya está ¿Para abajo? ¿Hay que quede comprando? Ay sí que jodito Quédate por este lado Que no nos te voy a ir la gente Niña Me obligas a que Buenas Vaya Sí, sí, sí Venga hija Que vamos teniendo este chunche Sí mamá Sí es que andamos grabando hija Al menos que no te deje a su marido Pues le podemos ir a tomar Ay hijo Parece que así Parece que así Así va un guapo Gracias mamá Igualmente gracias Que le vaya muy bien Vaya mira Nicolín mire Vaya yo la quería comprar Ladrona Pero ya había dicho yo Sí Vaya papá Vaya Mira vamos a entrar Ah pues ok Ponete hija Vaya hija ponete Vaya 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 Nardo ponete hija Ponete Ponete Tenchi Queremos regalarle unas plantitas Gracias Mira hija Ahorita acabamos llegando a un señor Que es ella que él Mira que lindo lo que hace El señor regala plantas ¿A dónde? ¿Qué dijo usted? Que usted regalaba plantas Muy buenos días Y mucho gusto De tenerlas en persona A toda esta belleza Que nos visitan Acá en Huayúa Pues la verdad Nosotros Ayudamos a nuestro Medio ambiente Trayéndoles a regalar Lo que es Lindas y bellas plantitas Que bonita Mi objetivo Mi objetivo es Que tengamos siempre Muy bonito Nuestro jardín Si usted tiene Jardincito en su casa Yo le voy a regalar Un par de plantitas Aquí a Narda Le vamos a hacer obsequio De una plantita A Tenchis también Le vamos a hacer obsequio A mí me gustaría Esa moradita Mire que está allí Con gusto ¿Y usted ni alija? Sí De cuál pues De la moradita esta Ah sí Pero aquella está más llena No Esta dime señor Para que no tenga Esta dime Ah pues Ahí está Vaya y saldeme La hermana aquí Agarre la mano pues Que tal Pulpo yo ¿Qué? Narda Agarrame la mía Y a dónde Que está usted Normalmente Exactamente Nosotros Estamos ubicados Frente al Pollo Campero De Sonsonate Pollo Campero Los Leones Si nuestros Televidentes Se acercan Allá En el sector De Los Leones Pase a retirar Una plantita Se la vamos a obsequiar Para que la tenga Bien bonita En su jardín ¿Verdad? Un gusto Muchas gracias Saludadnos Feliz tarde Feliz día Cuidado Miren Vamos a ir ahora A Rectilandia Bueno miren Aquí estamos ya En Rectilandia Hija Aquí en Jueyo Aquí hay todo tipo De animales Bestias exóticas Además de los otros Exactamente ¿Cómo me dijo Que llamaba? Douglas Don Douglas Que nos va Que te ha mirado Hija ¿Cómo? Yo creo que sí No niña Son los jocotes Son los jocotes Son los jocotes Son los jocotes Bueno gente Vamos a entrar a ver A los animalitos No les de miedo Porque esos animalitos No hacen nada Ellos te van a tener miedo A vos Pase mamá Se van a asustar Tal vez te haces una culebra De las que están ratones Y ratas Miren aquí hay Ah como no Aquí estas son Todo tipo de culebras Que tienen Vea Todo tipo Mire pero estas son Venenosas Ninguna Ninguna Esta no es venenosa Es poa Esa es una serpiente Del maíz Sí Pero es de aquí O como no Esa es de Estados Unidos De Estados Unidos Pase esa para este lado A la par mía Mire por el micrófono Porque estas no ayudan Ni nada Y estas Esta es la ratonera Esa es la zumbadora Esa es la que cachimbella Esa es la que le pega Cuando se porta mal De esta deberían de tener Todos los padres de familia Mira Para cuando los bichos Se portan mal Que las cachimbellen Cabal Sería buena La zumbadora Y esta Esta es una pitón carpeta Pisón carpeta Ajá Pitón Ah pitón Y esta que está Como bicolor Ese es el color Normal de ella Es un pitón bola Ajá Así es pedaciada Así es pedaciada Igual que esta otra Esta es albina Esa es albina Y este pescadito Lo puede comer No No Ella se lo puede comer A usted Uy ¿Qué es? Es una piraña Piraña es Piraña gigante Uy Jatarran Pero ¿Por qué le han mordido La jeta? Ahí tiene los dientes Por eso se ven así No pero yo aquí no le veo Bien Véala bien Póngétela en el sapo Y esta Mira y esta Ni pipilea Mira No se pipilea Ellas no pipilean No pipilean No pipilean Ellas no tienen pestañas Ay no pipilean No pipilean No pipilean No pipilean Apela ni alija el culebro Porque ella pone postiza Sí No tiene pestañas No tiene pestañas Uy Ni alija Mira este animal Achele Mira que belleza Mira que divina Esta es una pitón Esta es la traga De un solo Trago a la Esta Y esta como es ella Estas son pitones Birmanos Ah Diferentes colores Mira esta como está de brava Viendo Esta parece amor Mira Y mazacuata Las mazacuata Las tenemos acá Pero vea que las mazacuatas De aquí del Salvador Si son bravas Son bravas Depende Ellas son constrictores ¿Verdad? También estas O sea que ellas no muerden No que solo Y esta es la mica Y no pueden sacar Esa es la mica Esta es la mica Esa es la mica Es una bien linda Ella no es venenosa Y la gente la mata Pero crecen hasta casi Tres metros Vea Tres metros Son lindas Y vuelan de árbol a árbol Y son de color Tienen un color amarillo Bien lindo Y esa es la vejuquilla Dicen que la vejuquilla Esta quizás le ha dado El marido de la niña Ligia Porque dicen que la vejuquilla Cuando fica el hombre Se va consumiendo Cada vez más Cada vez más Se le quitaste líbido La mazacuata Es que a mí me habían dicho Que las mazacuatas De aquí de El Salvador Eran bien bravas En su vida natural Sí Porque ellas lo hacen Para defenderse Cuando uno las molesta De hecho Todos los animales Actúan por defenderse El que invade la propiedad Es uno de humanos Que les ha dado Y falso coral ¿No tienen aquí? Albino Albino Adderrante ¿Y este no? Ninguno 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 ¿Y no nos puede regalar uno? No ¿Se la pueden llevar? Vaya En la bolsa Aquí en la foto Vaya Ah Mire Y ratas Aquí tienen también ¿Veas? Allá Aquí están Hoy no tienen ratones Ni ratas Es que aquí me regalaron Una rata Mira Mira Esta belleza De gorda Igual que vos Mira Es esta embarazada Este es un macho Ay Un macho Hoy hasta los hombres Quedan embarazados Mira Hoy hasta los hombres Salen embarazados Y no Mira a Ricky Martin Ah bueno Este es una pitón Reticulada ¿Qué reticulada? Es por el diseño De la piel Qué belleza Yo sí quisiera tener Ahora ¿Cuánto vale La entrada aquí? Bueno la entrada aquí De la reptilandia Adultos cuestan dos dólares Niños menores De siete años Pagan un dólar Si uno quiere Le ponen al animal encima La serpiente Puede ser cualquiera Hay como tres o cuatro serpientes Que las ocupamos Para la foto La foto con la serpiente Cuesta un dólar por persona Ahora que hay desierto Yo sabía que dicen Que cuando uno tiene animales En su casa Pericos O cosas así Que es preferible No Tocarlos Antes de venir aquí Porque si las animales Le sienten el olor Al perico La pueden atacar a una ¿Es cierto? Bueno Nosotros acá No les damos perico No que les damos ratas Ratones Si usted tiene una mujer Que sea bien rata Y que usted sabe Que es bien rata O un marido Que es bien rata El hombre mejor No lo bese en la mañana Porque la culebra Aquí la puede picar Si le siente el olor a ratas Y hay algo bien importante Mira Tenche Si ve un animalito Ahí al aire libre Sea gusano Mariposa No los mate Ellos tienen derecho a vivir Exacto Si quiere ver animales Venga a verlos Y cuando usted ve a culebras Así que aparecen Tal vez en su casa Por su terreno Hable aquí a Redilandia Que ellos los pueden ir a rescatar Y los vuelven a dejar Ya en su hábitat natural Correcto Que teléfono tienen aquí Mi amor 78069963 Así que ya saben Los otros más o menos Les enseñamos pedecitos Para que vengan Para que los otros También apoyemos A la gente Que tiene su trabajo Así que véngase A conocerles Ay lo que es eso Eso si verás Ahí está la mialegia La tarántula Mira Tamaño fundillo Mira Que ella fundió Igual al de ella Y allá están miradas Lagartillas Es eso fundio Qué eco Y allá están vos Ay qué cosa más Ay no me gusta la mía Y aquellos mirad Están así como le habían quedado Al señor que operaron ¿A quién ven? Ay sí Como que donde comandes Mira ¿Te acordaste? Sí Ay no Está dormido Mira Ay no Ay no Y se como que la cara Es porcila Ay sí Porcila tierna Sí ¿Por qué no me mostraste? Hasta aquí Nos vemos acá Porque nosotros Seguimos con nuestros viajes Vale niñas Mira y aquí venimos llegando Nuestro viaje aquí por la ruta de las flores A Apaneca Quizás en la parte más alta de aquí De la ruta de las flores Vea ¿Qué te pasa? Ay yo ya no aguanto Ay callate Bueno siga Mira vea que Apaneca De todas las ciudades de la ruta de las flores Es la más fría Sí Es más frío que Ataco Aquí vea Porque está más alto ¿Usted trabaja en la asamblea? ¿Dónde? Sí aquí trabajo ¿Aquí en la alcaldía? Sí aquí Y mire Y aquel viejo que se llamaba El Tigre Ya no está Bien Allá abajo vive Ahora ya no está En la alcaldía Ya no está ¿Y aquel fue marido mío? También mío También mío El Tigre Sí Con el Tato Vinimos allí Pero fuimos novio nada más Pero ahora vivo de bajito Bueno si no voy a visitar Vaya busquen Vaya ya no le sirve aquello Obviamente Mira aquí vamos llegando Este es el parque central Vaya mire ya Aquí es el parque central Como que hay algo allí niña Porque Miren y alija Como que están haciendo allí Una verbena o algo así Ah vacunando Vaya contra la rabia Se lesiona a la mujer esta niña Sí me doblé las piedras No le pasa por andar bola Después la gente dice Ella está lesionada No me adopta Dame de comer y cuídeme Usted está lesionada del recto Tómalo Mire que bonito Aquí es el parque central Mira que bonito Están vacunando Ahí están los señores Allá está la iglesia Usted es una iglesia bien bonita Mire No solo que siempre Están cerradas a esta hora Yo no sé por qué Y este es el mercado central Mire que lindo Lo han dejado Aquí antes Estaban los comedores A donde Como que es la calle De Antigua Guatemala Sí Aquí dicen Ah de veras De veras Pero cuando usted estaba virgen Pues Bicha Bayunca Lo mismo Cuando no la habían No la habían recorcido Buena Están vacunando contra la rabia ¿De qué son mi amor? De tamariza y de leche Uy dios Compreme uno de leche A mí me encantan los sorbetes Deme uno de leche Ya me deben como ¿Cuánto valen? De leche ¿Cuánto valen? 50 centavos Yo le voy a dar el dólar Espérenme Por 50 centavos Ustedes a conocer No Demasiada Vaya que hay un dólar ¿Para qué diga que no es esta calle? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Que voy a comer? ¿Cómo no? ¿Vos comes droga ahí? Muchísimos vos Te va un placer ¿Por andar de bayúcar O te vamos a invitar a vos? Ajá Por andar de esta caña Señor alcalde Ahí vas a ver Él no es el alcalde ¿Él es el alcalde? ¿Vaya? Chambrosa Ah, el alcalde tiene nada Yo soy un jalea ¿Este con jalea? ¿Cómo así? Pues ella no le des Sí, no compró No sean chucha Callate Chucha yo Chucha vos Porque no me quieres dar dinero Así es Hombre Y el término chucha Para nuestros hermanos Esta caña en El Salvador Exacto, no de perra Ajá O sea, aunque O sea, aunque O sea, las dos cosas Sí, soy mezclada Niña Soy mezclada Dejen de estar con insultos Yo no soy perra Yo soy chucha No, se le cayó el servete A la mujer idiota Por pamada Por chucha Por chucha ¿Ves el karma Cómo te castigó, pamada? Con dos bolas me quedé Mira, igual que con la casa Bueno, si con esa se va a quedar Solo dos bolas tiene Igual que en la casa Con dos bolas me quedé Ay, no ¿Y esta ya lo va a pagar? Hija, échame No Mire, me cayó No, no jodas Que no jodas Bueno, metida Metida Ya lo bote en su mano Lo que me encanta De estos sorbetes Que le hacían un gran sabor A vainilla Ariquísimo Gracias, mi amorcito Gracias Vamos a ver para allá Aquí han hecho fulcor Miren qué bonito No, señores Vengan a una grabación Con nosotros Con la lengua de fuera Dormimos mal Comemos mal Nos maltrata la vida Mira, no dormimos mal Porque hemos dormido en hotel Aquí, en la calle Dormir mal Porque estás loca Para dormir Oye, estoy huelada Antes de que usted entrara El programa, Leonardo Usted y yo hemos dormido en la calle Ni a Tenchi Ella solo ha venido a disfrutar Ahí vienen los policías Andan buscando Qué pedrecha Ella es Ella es Hola, papi Te dejan un recuerdo Va a tener, amor Avíese Miren, allá yo vi que un señor Tenía un palo de guayabas Vamos a preguntarle Si nos regalan Allá Vamos Vamos a ir a ver Una guayabita de aquí Buena Bien, bien Está rico Ay, rico Igual que usted, amor Toda revolcada Está bien Miren qué lindo Cómo se ve la bruma Cuando va bajando Por aquellos montes Qué bonito Que enfoque Allí en el parque Ah Y ya lo enfoque Bien ¿Dónde está el señor De la guayaba? Ay, allá era Al principio No ¿Dónde está la ferretería? Vamos ¿Dónde está la ferretería? ¿Qué bonito que me compró? ¿Qué? El chal ¿Cómo? El chal lo compró ¿Dónde? En Ataca En Huayúa En Huayúa, sí Por el serpentario Por el serpentario ¿Qué? Ya me doy la mano Ya me doy la mano Llevar la tababosa ¿Y a ver? ¿Quieres que le ayude? No La vamos a botar Aquí está en la guayaba Está en la guayaba Y por qué me agarra esos ¿Tiene la bolsita? A tu madre No A ti nos va a regalar una bolsa Una a cada una Bueno, la hija Y luego Les dejamos de aquí Del programa número 27 De aquí a Baneca La ruta de las flores Esperamos verles la próxima vez Muchos amores de parte de nosotros La hija no Porque está de camarógrafa Y almorzar guayaba Adiós La trompuda Y la señora ¿No avisó a la señora Que lustra los zapatos? ¡Hola mamita linda! ¿Qué tal? Bien Como lo prometido La niña Tenchi aquí Le manda Porque a mí la vieja Me dejó junto a la otra ¿Quién va a ir con ella? Me dejaron perdida Nos peleamos Pero bueno Aquí le traigo la pizza Porque ella me dijo Que se la trajera Vaya mamita linda Son 10 dólares De parte de la chatarra No me pasa Comámosle las dos mejor De parte de la chatarra Así es que gracias A las lenguas sin pelos Muchísimas gracias Me gané mi ahuevada Pero me llega la maestra Súper chivo Bien fina la risa ¡Venga pues! Las lenguas sin pelos De parte de la chatarra ¡Venga pues! De parte de la chatarra ¡Venga pues! Las lenguas sin pelos